¿Saben cómo se recarga un vehículo híbrido enchufable? Es muy fácil, hay tres maneras de hacerlo. La primera es conectándolo a una toma corriente. Simplemente con el dispositivo de carga que traen todos los vehículos híbridos enchufables, se conecta a cualquier toma de 110 o 220 voltios y listo. Dependiendo del voltaje se va a demorar más o menos en cargarlo. La otra opción es con la frenada regenerativa en descensos o desaceleraciones. Así la batería se va a recargar automáticamente, incluso con el motor a combustión. Y la otra opción es por medio de un wallbox o una estación de carga. De esta forma se puede recargar un auto híbrido enchufable más rápidamente.